Navarra registra este mes de septiembre, el mejor mes de septiembre, desde 2006-2007 en reducción del desempleo. Es la comunidad en la que más baja el paro en el último año. Y desde el Gobierno de Navarra hacemos una valoración positiva del mes de septiembre por la reducción del paro en 646 personas, que supone un menos 2,1%, lo que significa también una reducción a lo largo del último año de 2.687 personas, un menos 8,1%. En cuanto a la generación de empleo, la afiliación mensual a la Seguridad Social ha sido también positiva, 1.463 personas más. Y los datos anuales también bastante positivos, 7.484 personas más que están afiliadas a la Seguridad Social. Destacar también otro aspecto positivo del mes de septiembre, que tiene que ver con la evolución de la contratación, un 38,2% más que el mes anterior, más de 11.000 contratos de incremento y de estos 3.090 contratos indefinidos.